La verdad es un agradecimiento profundo a la gobernadora. Ha reconocido un trabajo que hemos realizado durante dos años en el Ministerio de Gobierno. Un Ministerio de Gobierno, hoy me toca asumir a mí, pero la verdad que hay un equipo integrado por Fidel Sáenz, por Gustavo Aguirre y muchísimos colaboradores que estamos tratando de mejorar la calidad de vida a la gente. El año pasado el Ministerio de Gobierno ha recibido la certificación de la norma ISO porque una de las prioridades que pusimos es un poco la transparencia y desburocratizar lo que son las áreas. Trabajo que lo vamos a tratar de profundizar. Creo que en definitiva nosotros tenemos un objetivo, una meta, que es tratar de hacerle más fácil la vida a la gente. Por eso vamos a tratar de informatizar lo que son los registros de la propiedad. El registro civil ya fue informatizado y las otras áreas para que sean de fácil acceso. Un gran agradecimiento a la gobernadora por haber reconocido y haberme ofrecido nuevamente el cargo del Ministerio de Gobierno. Y bueno, se viene un desafío muy importante, una gran responsabilidad. Hemos hablado con la gobernadora de realizar una reestructuración en lo que es el organigrama del Ministerio de Gobierno, que estamos trabajando y vamos a continuar trabajando para hacer un ministerio más dinámico. Y creo que hoy, con las áreas que tiene el Ministerio de Gobierno, por ahí hay algunas que realmente ni siquiera necesitan ser direcciones y hay otros aspectos que vamos a tratar de jerarquizarlos. La instrucción de la gobernadora fue tener una excelente relación y ayudar en todo lo que podamos a los intendentes de cada uno de los departamentos, cualquiera decía el signo político, de acordar con las cámaras los proyectos que podamos acordar. Y así que, bueno, la verdad que con desafíos importantes para el futuro. Ministro, ¿esta reestructuración va a implicar alguna reducción también de cargo con índices, funcionarios, digamos, dentro del Ministerio? Por eso, yo creo que también va a implicar una reducción, pero sobre todo es una reestructuración, no de nombre, ni de... sino es una reorganización de lo que es el organigrama del Ministerio de Gobierno. Creo que hay áreas que hay que jerarquizar y áreas que quizás no tienen mucho sentido. Ministro, ¿cómo va a ser el diálogo con la Cámara de Diputados? ¿Se ha redituado allí la alianza opositora? Bueno, siguen allí trabajos temas que ha solicitado la gobernadora que sean de rapidez, ¿no?, como el tratamiento de la reforma constitucional. Mire, el diálogo con la Cámara, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, siempre lo tuvimos, creo que confiamos en nuestra nueva composición de la Cámara. El año pasado prácticamente no hubo ningún trabajo legislativo y siempre era poner palo en la rueda por poner. Espero que con esta composición de la Cámara se pueda hablar seriamente y obviamente que la reforma de la Constitución, como siempre lo dijimos, es algo prioritario para el gobierno. Y los bloques, los distintos bloques, tanto el Frente Cívico como el Frente Tercera Posición, se han manifestado a favor. Ya pasaron las elecciones, que era lo que ellos manifestaban. Bueno, ahora veamos la voluntad política que tienen para aprobarlo. Es muy simple. ¿Pero haber un llamado extraordinario para el problema del presupuesto? ¿Se podría incluir ahí ese tratamiento de la reforma? No, la reforma necesita un tratamiento integral. No se puede tratar en 15 días una extraordinaria. Pero bueno, calculamos que sí va a haber un llamado a la extraordinaria. Bueno, mencionó la asistencia y el diálogo con los intendentes. ¿Qué sucederá con estos municipios en donde los intendentes salientes realizaron tantas designaciones en planta permanente? Cada uno de los intendentes que han ingresado han hecho constar eso ante la Subsecretaría de Asuntos Municipales, ante lo que es la DIU, y también sé que los asesores legales de cada uno de los municipios están trabajando en eso. La verdad que es una actitud lamentable, lamentable, que no solo perjudica al intendente que ingresa, sino que perjudica a toda la localidad a la que han estado representando cuatro años.